Buenas noches, mi nombre es William Alejandro Barrera Garzón, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezo al programa de tecnologías en obras civiles y construcciones y estoy en el curso de Fundamentos y Generalidades de Investigación. Para el siguiente trabajo entonces realicé una problemática sobre los vendedores ambulantes en Bogotá. La pregunta de investigación que seleccioné es la de cuáles son las causas estructurales que impulsan la proliferación de vendedores ambulantes en Bogotá y cómo pueden abordarse de manera efectiva para promover la inclusión social y laboral de este sector de la población en el contexto urbano. Como justificación tenemos que la venta ambulante es una actividad económica que proporciona sustento a miles de familias de Bogotá. Sin embargo, esta práctica también genera problemas de orden público y movilidad y competencia desleal con el comercio formal. Comprender esta problemática desde una perspectiva integral es crucial para desarrollar políticas efectivas que benefician tanto a los vendedores ambulantes como a la ciudad en su conjunto. Como objetivos tenemos el objetivo general y el objetivo específico. En tanto a lo general tenemos que realizar la situación de los vendedores ambulantes en Bogotá para proponer soluciones integrales. En objetivos específicos tenemos tres puntos a favor que es identificar las principales causas de la proliferación de vendedores ambulantes, evaluar el impacto económico y social de la venta ambulante y proponer políticas públicas efectivas para regular y apoyar a este sector. En los referentes teóricos de Estado del Arte, la investigación se basa en teorías en la economía informal y la urbanización. Estudios previos han señalado que la venta ambulante es una respuesta a la falta de oportunidades laborales formales. La investigación como muestran que la regulación y el apoyo a los vendedores ambulantes pueden mejorar su situación económica y social. En la línea de investigación tenemos el desarrollo urbano y económico informal. En el enfoque de investigación adoptaremos un enfoque mixto que combina métodos cuantitativos y cualitativos dentro del paradigma interpretativo. Esto nos permitirá no solo cuantificar el fenómeno, sino también comprender las experiencias y percepciones de los vendedores ambulantes y otros involucrados. Como resultados esperados, esperamos que la investigación proporcione una comprensión más profunda de los desafíos y necesidades de los vendedores ambulantes en Bogotá. Los resultados podrán guiar la formulación de políticas públicas que promuevan la inclusión económica y mejoren la convivencia urbana, beneficiando tanto a los vendedores ambulantes como a la comunidad en general. Muchas gracias.